Para la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, otorgar mejores condiciones laborales a los trabajadores del Ayuntamiento y dignificar su labor diaria es fundamental. Por ello entregó uniformes y equipo nuevo a los colaboradores adscritos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Diarios se recolectan en la isla un promedio de 80 toneladas de basura, de las que entre 45 a 50 toneladas se generan en la zona insular. Y alrededor de 35 en la continental, aumentando dicha cifra durante las temporadas altas al llegar al municipio a un 90-95% de ocupación hotelera.